Con motivo de la celebración del Día del Periodista el 9 de febrero de 2012, se realizó un homenaje a Guillermo Cano y Sasa bajo el título Que la vida también sea noticia, organizado por Afacomi y el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB. Me siento muy contenta, como que se está reparando el daño, como que tenemos un consuelo grande en todos ustedes que estén en el mismo oficio y que yo siento que lo van a hacer con el mismo amor y que deseo de todo corazón que nunca tengan que arriesgarse como él se arriesgó. Yo creo que ustedes van a poder hacerlo eso con mayor libertad y con mayor tranquilidad. Las nuevas generaciones tienen que entender que Guillermo Cano fue un hombre totalmente consagrado al periodismo, un hombre que se levantaba con periodismo y se dormía en la noche pensando en periodismo. Se den cuenta de como escribía de ameno, como era de claro, de directo, que era un periodista que parece que uno lo sintiera hoy vivo, más vivo que nunca. Por lo general la Academia siempre se piensa aislada, ajena al país y yo creo que estos encuentros nos reivindican en nuestros compromisos en la construcción de este país que es Colombia con miras a una defensa que se está tejiendo en toda Latinoamérica que es el Movimiento por la Libertad de Expresión. Se rescata el legado de una persona muy importante para Colombia, un gran periodista, por no decir que el mejor que ha existido en la historia. Yo pienso que es muy importante empezar a pensar el periodismo desde una manera de una realidad social y más que todo con el enfoque de nuestra universidad, intentar hablar sobre realidades pero ver el trasfondo, no solamente ver el suceso que está en el momento. Además, en complemento a esta celebración, en las instalaciones de Uniminuto se realizó el conversatorio Reflexión sobre Pipa y Sopa, organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde se abrió la puerta al debate sobre estas leyes que buscan regular el acceso a los contenidos en la red, enmarcados en el respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual. No es solo una pelea, creo yo, una pelea de los usuarios contra grandes industrias cinematográficas y musicales. Yo también creo que hay una pelea entre grandes corporaciones de internet y grandes corporaciones de industria. O sea, es una pelea, digamos, también en la que los usuarios estamos en el medio. Yo sé que el marzo de Inverte sin nosotros no es nada. Y entonces, creo que la fuerza está entre nosotros dos. Entre nosotros y ellos. Tenemos que llegar a un acuerdo ahí. Pero seguramente, aunque nosotros tengamos un interés y ellos tienen otro interés, nosotros tenemos la misma voluntad que acabe con Pipa y Sopa y cosas de la misma forma que existen por ahí. Tenemos que ser periodistas, bien fundamentados, bien preparados y que sepamos cómo manejar los retos de una sociedad de la información, en donde es fundamental un espacio como la web, pero donde también es fundamental debatir y discutir qué significa usar la información responsablemente a la luz de la generación del conocimiento útil para el desarrollo de la humanidad. Gracias por ver el video.